Hola, buenos días familia. Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días frescos, porque aquí hace 7 grados. 7 grados con airecito, como mola. 7 grados ahora a las 11 de la mañana. O sea, buenísimo, hace un día genial. Ay, que se había puesto todo. Mira, se me ponen los pelos quiesos del aire. Ahí está bien. Claro. Bueno, que venimos con unas, bueno, novedades de ahora de las navidades, pero normalmente las tienen, en las navidades suelen tenerlo, ¿vale? Y compra que hemos ido comprando, ¿vale? Sí. Subimos, sobre que está un poco mejor conchis. No es para la duelo ni nada, sino que ahí, es el apetecido. Y digo, voy a comprar para tener, porque hay veces que luego vas y ya no tienen, entonces ya vamos preparando alguna cosica, ¿vale? Que nos, esto de nos llevar a poner el papá Noel, ¿eh? Ni mucho menos. Que se va a afeitar. Que mañana vamos a afeitar. Bueno, no, mañana. Es que le tapa, eso le tapa cuando hace frío. Cuando eso me afeitaré, ¿vale? No, porque cuando veáis el vídeo, pues igual está afeita cuando lo escuchéis. Pero bueno, eso. Para la próxima, afeitar. Bueno, hemos cogido estas bolitas. Hoy están. Estas están buenísimas, lleva membrillo por dentro, pero están muy ricas. Estas de piña. Estas no lo sé, pero están muy buenas también, ¿vale? Entonces hemos cogido estas. Mira, ahí está la foto abierta por medio. ¿Vale? Y esto vale 3,45. A ver, que vamos a buscar más. Luego, bocadicos de queso con mermelada de papaya. Ya. Estos están, estos son los que más me gustan. Es que está, he cogido, pero seguro que está alguna, alguno cae. Está bueno. ¿Qué le vamos a hacer al azúcar? Oye, porque coma un poquito, ¿quién lo va a dar? ¿Quién lo va a saber? Ahora tengo muy dulce, diga. Esto vale 3 euros, ¿vale? Estas 3. Y traen 12. 12 pichurrillos. Bueno, deciros que acabamos de venir del dentista, hace un momento, bueno, antes de ir a comprar meca dona, porque la niña mira los implantes que le han puesto en este otro lado, aquí abajo. Llevo los tornillos todavía. Y los dos dientes, estos de aquí, parece que se le había movido, como se quedó sin hueso. Y me los ha, me los ha ajustado un poquito, pero bueno. Se va regenerando, entonces ya tiene todo el día, pues dijo, para 7, 8 meses más, hasta que se forme el hueso y se quede sujeto. Porque si muerdes por aquí, pues se mueven, no se pueden, es que se mueven. Que ha tenido mucha suerte, le dijeron, ¿por qué? Porque no se ha caído. Bueno, esta es la cervecita de zaraboza, eh. 6 cervezas, 6,03. La que te pones bien, como cualquiera, si te bebes mucha, te pones bien, fácil. Esto, 12 coca colas, ¿vale? Las normales. Esas son para las pequeñas. Y para, eh, para ayer no. Bueno, que... 6,60. Estaba junto, pero ya lo consideramos ayer, no es la gama de la familia. Hombre. Agua mineral, hemos cogido una, a 71. De soledad en 8 horas. Por no coger mucho peso, porque si no, luego no sube todo Juliana a casa. Sí. Coca-Cola 0, 3. Tres. Hemos cogido, marca cola 0, marca tenado, eh. A dos litros, de dos litros, 1,50. Coca-Cola para la hora de casa. Anda, que me he equivocado. ¿Qué? Medio, medio. Y medio. ¡Ah! No, este es técnico. ¡Oh! Bueno, pues era medio. ¿Qué pasa, que te lavas los dices solo o qué? No lo sé. Bueno, he cogido dos. Eso, tres. Dos de estos y uno de estos, ¿vale? Este es distinto, por eso, porque el precio es distinto. Vale. Este, 1,35. Y estos, 1,99. Eso pone aquí. Cepillo ultra, 1,99. Los dos, 3,98. Y 1,35, este. Que hay que ir reponiéndolos. De vez en cuando hay que reponirlos. Mira, a la pequeña. ¿La veis? La pequeña que es alborota. Que está ahí con el calcetín. Y que... Es que... Es que... ¡Ay! Estoy nervioso, por Dios. Sí, mira, lo que te está mirando. Para que le coja el calcetín. Bueno, de... De esto de jabón de las manos. Sí, huele, 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 huele. Huele muy bien. Tocas pescado, lo que toques, te lavas las manos. Y se queda muy bien. Y bueno, siempre... Se queda la mano limpia. Y este es el que solemos coger. Y dura bastante, ¿eh? Según las veces que le das. 1,70, claro. Como el que es para lo coge, vos ya sabéis. Es más bien del baño. Pues esto iba. Según los manguetazos que le metas... Dura más o menos. Dura más o menos. Es... Ley de vida. Esto. Los premios de los pequeños. A 1,98. A ver, ¿qué más? Hoy muchas cosas más. Nesquid. Este estaba de oferta, ¿vale? Porque valía... Rebajado de precio, mejor dicho. Sí. En el rebajado de precio. Estaba tachado, pero no me acuerdo. 2,98... 1,99. Ahora sí. Ahora 1,99. Pero antes valía dos y pico o tres y algo. Dos y pico y una pala. Dos y pico y una pala. Entonces... Le he cogido. Porque yo tenía ahí la lata. Pero digo, va, es igual. Pues voy a coger este. Que se lo toma la chica solo. Teníamos que saludar a una persona por ahí. 1,98. Sí, los de la tarjeta. Que luego iré a buscarla. Por favor. De 1,99. El de Sweet. Vale. Desodorante de este de Sanes. Que es el que gastamos nosotros. 1,80. Este, la marca, ¿vale? Pero en este color, en otro, en más. Bien. Todo bien. Luego, toallitas para limpiar las gafas. Para aquí. Muy bien, eh. Para las gafas, la tablet, todo. Para todo, vale. Vale. Todo que sea pantalla, eh. Tanto de transparente y transparenta. Vale. 1,60. Las toallitas de limpiar las gafas. Mira. Esto, un euro para quitar el esmalte de las uñas. ¿Qué me está tratando? ¿Veis? Aquí tenéis al guapo de la casa. Que ya veis. Igual de guapo. Igual de precioso. Igual de bueno. ¿Qué más voy a sacar? Si lo conocéis de que es la chiquitina. Acelgas. Hemos cogido dos. Ya. Dos bolsitas. Oye, señora, por favor. De las que están despiertas las golios y atrofiadas. Vamos. A un euro cada bolsa. Julián, ¿no puedes hablar en serio con él? Yo sí. Ahí no. Se me puede hablar en serio, claro. ¿Mortadela de esta de...? Siciliana, me parece que pone aquí. ¿Mortadela siciliana? No, esta no es. No, esta no es. Esta no es. No, mortadela es esta. Sí. Bueno. Esto es mortadela y esa es de pavo. Sí, vale. Esta es la siciliana, ¿vale? De casa de Tarradellas. Y esta vale 90. ¿Veis? Ahí el cacharrito de casa de Tarradellas. Aquí. Oye, eso que luego podéis hablar conmigo en serio, eso se lo inventáis ya, eh. 1,19. Que esta también es de las buenas. Que a mí esta me gusta. Esta mortadela. Sí. Finas lonchas. Es de pavo, pero está muy rico. A 1,19. Es que lo que le digo, lo comento hoy a los compañeros, ya que incluso en casa digo, de pavo. ¿Y quién nos dice que es de pava? Vamos a ver, eh. Siempre pavo, no, no. No, a ver. Igual puede ser de pava también. Eso. Claro. Bueno. Masillo de estos, que son 2 euros el paquetón. Ay, ay, ay. Sí que hay un mogollón de lonchas. Sí. Medio kilo. ¿Y cuánto vale, cariño? 2 euros. Fíjate, este precio de hace años que lo... Que vale ese precio. Os lo digo cuando íbamos otro a comprar. Corte jamón a cuchillo. Hostia, eh. Uy. Perdón. Eh. Porque me apetecía jamón y había mucha gente por no esperarme a que me lo cortaran. He cogido un poquito para mí. Corte una gacharica de sacariño. 3,52. Que ya lo probaremos los dos, no te preocupes. Hay que compartir las cosas buenas y las malas también. Vamos a compartir lo bueno. Sí, sí, está bien, está bien, cariño. Mini taquitos de jamón. Ah, sí. ¿Sabéis para qué son? Para las acelgas. Para las acelgas. No, para las acelgas no, para nosotros. Ya, pero van a acompañar a las acelgas en el sofrito. Que va a estar... Chupé. Chupate los dedos. A 2,05, vale. 2,5. Sí. Chorizo de pamplona para los bocatas también. Está muy bueno de toda la vida. Lo que pasa es que de toda la vida se va renovando porque si no esto sería un problema, eh. A 1,60, ¿vale? Luego, galletitas. Están jugando los dos. De esta de relieve. Como las chiquilín. El otro día cogió conchinas de estas marías. De estas que... De las de toda vida. De toda vida. Las que no son doradas al horno ni nada de esas. Estaban muy buenas también. Salen... Saben un poco sus ainas. No están nada mal. Lo que pasa es que tienes que estar unos cuantos segundos con el moje porque si no se quedan durillas. Entonces, es un peligro. Porque es duro. Hablando pasa en nada. Pero tú tienes la mordida, la tienes bien para morder la galleta. Sí, claro. Oye, Seda, por favor, no interrumpas. Las galletas. Las galletas a 1,22. Luego... Paté de este de jamón. Para la chica. Para la chica que le encanta. A 90. A Julia también le encanta, pero le gusta más el de queso azul. Que es azul. Que es azul. No, ya me imagino que algo se habrá dicho para mí. A ver, yo sabía que algo había dicho. A mí también. Ahora que se ha enterado esta moza que está en dos sitios. Bueno, hemos cogido dos barras de pan a 45. Esto ya no... Y una de estas a 40. Esto ya no se puede decir pan nuestro cada día que no nos falte hoy ni ningún día. Porque ya no tiene la misma calidad que tenía aquel. Entonces... Se ha puesto la... Aquello se quedó para aquel. Y esto es... Para nosotros. Eso para aquel y esto para nosotros. Para cometer más del día. Esperad. Esperad un minuto. Esperad. Que ahora vuelvo. Bueno, ahora que me voy a dejar solo ante el peligro. Esta... Es una gozada. Deciros que... Va a venir ahora el puente. Ese. Cuando vais a pasar a un río. Viene el puente y lo pasáis por encima. Como hay que hacerlo. Venga, va de normal. Sí. Bueno. El total ha sido 53,37. Aquí no puedo. Aquí no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ya me diréis si se ve... Si se ve bien. No puedo. Pues si puedo. No puedo. No puedo. Pues esto. Ha sido la cómplica. Dejala ahí a las especies. Que te la guardes. La cómplica, eh. Que quede claro la cómplica. Y ahora. Ahora. Voy a decir dos postales que han llegado. Ah, han repido. Dos felicitaciones. Sí. La de Elena Leal. Corrales. 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 De Tarragona. Un beso. Un beso. Y muchas gracias, guapa. Que paséis buenas navidades en general. Y para Nati Manzaneque Gutiérrez. Un beso guapa. Y muchas gracias. Tú de Alicante. Vale. O sea que hay de Alicante y de Tarragona. Eh. Pues que muchas gracias. Que me hizo mucha ilusión cuando las vi en el buzón. Pues sí. Y eso. Sí. Una de ellas. Un imantico de Tarragona. Muy bonito. Lo tengo ahí. Eso sí. La carta no. Pero eso sí que lo enseño. Eh. La veis. Es muy bonito. Mira. Eh. Ahí. Tarragona. La veis. Y lo tengo aquí en la nevera. Hay cosas muy bonitas en Tarragona. Como la gente también. Que afortunadamente hay mucha gente muy buena. Así cada vez que... Cada vez que abro la nevera. Eso sí. Voy a decir. Tienes que mirar un poco para arriba. Es que está arriba. Eso. Me acuerdo de Elena. Que es la que me la ha mandado. La nevera. Que cogimos una nevera y un lavavajillas. Pero como no se ha encontrado animosa. No me he encontrado bien para hacer el video. Y eso pues bueno. Otro día. Mira. El lavavajillas todo ahí. Mira. El precinto ese de... El plástico que lleva la puerta. El plástico de protección. Pues hablo ya. Ahora no lo hemos quitado. Pero bueno. Deciros que funciona muy bien. Y la nevera. Que va de maravilla. Bueno ya os explicará Conchi. Sí. Pero ya os lo diré. El lavavajillas es siemen. Es siemen. Y la lavadora. El G. A la nevera es el eje. Y la lavadora le falta 3 telediarios. Para tenerla que comprar. Sí. Porque ya hay veces en el centrifugos parecen que son los tambores. Brum, 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 brum. Yo no puedo grabar si está la lavadora. Porque eso es el escándalo vivo. Bueno. Tampoco es. Hay veces que no se mueve tanto Que no da tanto ruido Si le metes cosas que pesan poco No, pero es que empieza Y se mueve el tambor Con el agua pesa mucho Que os coste Que con el agua pesa mucho Pero vamos, según la cantidad de ropa que mete Pues veis la más del tambor o veis la menos Que igual es que hay que ajustar las pesas O lo que sea Pero como no entendemos A saberlo Pues bueno Que esto ha sido todo Muchas gracias a todas y todos Por preocuparos por mi Por decirme que tal voy Que tal estoy Y por estar ahí apoyándome Y gracias también a todos esos Yo también la apoyo Todos los nuevos y nuevas Que se han suscrito Aún estando sin subir videos Eso es, muchas gracias a todos y a todas Que espero a ver si Empiezo a grabar más Seguido Eso quiere decir que yo estoy bien Y eso es buena señal Ya vale Ya vale Que llevo desde agosto Que no le van a tocar Pediros disculpas Por la tardanza Porque últimamente esto ya Se estaba demorando Demasiado Pero vamos Pero vamos Son circunstancias Gases de lo Gases de lo Circunstancias Circunstanciales Que por circunstancias Pues eso Pero esto mira Ha visto que no Que no que 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 no se mueve Que no Que no Que no se mueva Que no se ve la luz Y la tiene mordada Es que hoy está el día Lublado Entonces nos ilumina Hay una luz Que nos ilumina arriba Está encapotado Por decirlo De esto que está así Como si quisiera nevar Es la luz de la cocina Sabes Que empieza ahí A alumbrar Y te pega aquí el reflejo Pero ves Ahora no Porque la hemos puesto La tabla un poco más levantada No sé El caso que no ha latinado Parece ser que va bien Va bien la cosa Así que Intentraremos que vaya bien Por la cuenta que nos trae Pero Y ahora pues eso Que voy a ver Si lo Lo subo Para que lo veáis Porque si no No hacemos nada Lo he grabado Si no lo subo Para qué queremos hacer No lo estamos grabando Bueno nosotros Nos estamos dando la imagen Nos da la imagen Y la tabla lo graba Correcto Ahí Bueno familia Que Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si queréis Que esta familia Siga creciendo Y os ha gustado Lo que Lo que estáis viendo Compartir Para que esta familia Para que no pase Envidia a la gente Para que esta familia Sigamos Para arriba Sigamos creciendo Sigamos siendo más miembros Y Si no queréis Que perderos ningún vídeo Y que Youtube Os avise Pues Solo tenéis que Activar la campanita Vamos a hacer una campanita Un poco extraño A ver Que el día me gana Recuerdo Y cojo el cajabel de pesca Carío Que me parece que voy a comprar uno Porque va a salir más barato Ya lo dices tú Que no Que no Que no Bueno tú a lo tuyo Y eso Que la campana vendrá No sé cuándo Pero que viene Es que claro Estaba mirando Que este Se ve por aquí Por aquí Y claro Y este no Entonces estaba buscando Y lo estoy haciendo Se me estaba equivocando Va eh Oye Bueno Ha sido una Eh Que se nota Que no practico hace días Eh Que esto como todo No se olvida Pero la práctica No es la misma Pero la Que sepáis Pero la coge escapado Este no hace falta Mucha práctica Bueno familia Que como siempre os decimos Que os queremos Y que Cuidaros Que como siempre Que mañana Más Y mejor Hasta el próximo Y ser muy felices Hasta mañana familia Os queremos Mucho Adiós